bienvenidos amigos de la patilla puntocom en esta oportunidad nos encontramos con el coordinador de la asociación civil de defensa por los derechos civiles y defensor de los derechos humanos el abogado rafael narváez cómo está bienvenido un abrazo abogado principalmente son muchos los casos actualmente pero un caso que está preocupando mucho es ese llamado que está haciendo con atel a los medios de comunicación para cercenar y censurar el derecho de los venezolanos de la libre expresión y de estar informados sobre el evento que va a ocurrir el domingo que se ha tildado de presbiscito consulta pública consulta soberana sin embargo el órgano del estado rector de los de los medios de comunicación está impidiendo eso conversando usted me hablaba de que está actuando como el tribunal militar como el caso de los tribunales militares dentro de la represión explíquenos a las cámaras esta situación que se está viviendo y cómo está actuando con la tele si en primer lugar en una situación complicada para los derechos humanos de venezuela tomando en cuenta que los poderes públicos siguen subordinados al ejecutivo nacional y por supuesto que eso tiene que ver con lo que planteó una oportunidad en la parece entonces magistrada y estela morales ella planteaba en ese momento que era necesario tener una separación de poderes situación que les dice a nivel mundial universal de los derechos humanos el sistema democrático se fortalece con la separación de poderes independencia interna y externa de los poderes públicos la democracia se basa en lo que tiene que ver con la elección popular que reside en el pueblo a través del voto eso es una situación tan fuerte para una democracia que quien la vulnere comete delitos en este caso conatel se convierte en un tribunal militar porque porque conatel hace lo que le da la gana esa es una institución prácticamente administrativa no es un tribunal ahí no se respeta el derecho a la defensa no se respeta el ligo proceso no se respeta este nada solamente se encarga de amedrentar y ahora el agarrado con los periodistas quieren frenarlo a través de quien bueno en primer lugar de la ventana más importante una democracia que son los medios en segundo lugar la libertad de expresión y en tercer lugar el ejercicio libre del periodista porque el periodista a través es también un trabajador le está limitando el derecho al trabajo es decir ahí hay cuatro delitos que está cometiendo un hecho punible este conatel yo no sé dónde hubo esa reunión quien participó allí y ahora porque me da la gana te limito eso tiene que ver te limito y te condeno es como un tribunal militar que hacen los tribunales militares no reconoce al ministerio público no reconoce al juez natural porque los tribunales militares que están haciendo en venezuela están pasando por encima del artículo 49 debido proceso derecho a la defensa hacen detención arbitraria privan de libertad sin defenderte le imponen un defensor público no le aceptan los abogados privados porque tengo pruebas y por lo tanto yo decido que vas para ramo verde o vas para el dorado porque me da la gana sin tomar lo que es la garantía legalidad sin tomar en cuenta el ministerio público que es el guardián de los juicios justos del debido proceso que actúa de buena fe como garante los derechos humanos bueno así actúa conatel o sea no me da la gana que los medios difundan ese plebiscito que se va a hacer allí el domingo es decir limitan el derecho a expresarse de opinión del pueblo y ellos hablan del pueblo es decir saca otra constitución nacional que no es la que se aprobó 99 por esta vigente si la condición del bolsillo de un partido político ordenado por un presidente de la república que lo que ha habido es amediatamiento represión es decir yo creo que aquí este venezuela tiene que hacer un balance aquí desde el punto de vista legal que pueden hacer esas televisoras o esos medios de comunicación que se ven afectados bajo esta sentencia de conatel o no sentencia porque realmente no ha salido un comunicado público y sabemos que fue verbal a donde llegaron estos estos agentes estos funcionarios a emitir porque así actúan así actúan los tribunales militares no le consultan a nadie en un código militar obsoleto así actúa conatel no le consulta a nadie ni las víctimas que las víctimas tienen derecho y esas víctimas quién las puede representar el defensor ausente tal regulanza que lamentablemente debo nombrarlo me da mucha lástima que la historia la ha manchado un activista importante que dio muchos aportes en la constituyente pasada y que eso este dio una luminaria a nuestra carta magna en materia de derechos humanos desde el preámbulo hasta todos los derechos civiles y políticos ambientales económicos y hoy en día se coloca de espalda a un gremio que siempre le ha ayudado a él a crecer como político le ha ayudado a crecer como defensor y sin embargo hoy deja que lo que le dé una patada verdad a través de conatel y ni siquiera emite opinión también es cómplice tiene que responder gracias a ustedes por mantenerse en sintonía de la patilla puntocom y recuerden siempre seguirnos por nuestras redes sociales arroba la piso patilla